hola cómo les va bien espero que les esté yendo bien y hoy venía a contarles básicamente cómo voy a seguir ahora bien primero que nada hoy martes me quedé o sea mientras que estoy grabando este vídeo es el segundo vídeo que grabó en el día de hoy uno fue con cámara de mano presentando mi consola o sea mi nueva consola bien y este es un poco explicando un poquito más cómo voy a parte de ahora entonces qué hoy me quedé sin internet acá así que este vídeo no sé cuándo lo van a ver ustedes seguramente yo lo voy a publicar cuando tengamos cuando tengan nuevo conexión de internet los voy a subir programas para que sean consecutivos uno un día otro el otro al siguiente o capaz que los dos en el mismo día no sé todavía eso bien supongo que si mañana tengo internet mañana subirás dos y van a ver uno miércoles y otro jueves o jueves y viernes depende de cuándo consigue cuando pueda tener internet nuevamente bien bien entonces yo en este caso lo que iba a contarles es que a partir de ahora seguramente como ya tengo salido cuando cuando yo cuando vean este vídeo seguramente ya no habéis visto al otro entonces ya sabrán que tengo una una como una wii bien el detalle es que seguramente voy a conseguir una capturadora de tv bien una capturadora de rsa bien y ahí voy a conectar la wii y voy a capturar desde eso mi idea obviamente es cuando pueda hacer una configuración un poco mejor que sería con una capturadora que además tenga salida bien entonces yo podría estar jugando o sea tener la televisión o sea no va a cambiar mucho a ustedes no le ha cambiado mucho porque más lo mismo lo que va a cambiar es para mí no pues yo voy a poder tener la computadora de este lado donde estoy estar grabando monitoreando y otra vez voy a tener la pantalla un intervisor grande de 27 pulgadas o un poco más seguramente un 24 pulgadas 30 pulgadas una cosa así y voy a estar viendo el juego entonces yo seguramente disfrutar más de juego de esta forma bien ustedes no va a cambiar mucho porque realmente la captura la captura se va a hacer siempre de la misma forma se va a capturar en 480 la resolución nativa del juego bien y voy a armar un sistema que seguramente va a ser una pantalla que se vea en la consola o sea el juego sería el tamaño real bien o sea el tamaño original en que estaba que era 720 x 480 creo que algunas bueno no recuerdo es decir eso va a depender del juego también porque algunos de los juegos están 16 novena otros están en 4 tercios bien eso va a depender del juego bien entonces el detalle sería ese bien a futuro seguramente voy a tratar de conseguir el cable digital así es perdón del cable rgb que sería 480p bien en este caso lo que va a ser la resolución básicamente es la misma pero va a tener una mejor calidad la imagen bien de este caso de rgb o sea de de una conexión como sería el ab tradicional a una conexión de rgb hay una diferencia de calidad en la imagen bien entonces en la imagen y seguramente se va a ver un poco más fluido también no la información siempre va a estar seguramente voy a ver voy a procurar grabar los 60 frames que a fin y cago los juegos que pueda bien ya que la consola es americana es una versión americana que va a 60 frames a 60 hertz básicamente bien entonces sería si puedo con el terror de 60 mejor bien pero hay algunos juegos que son europeos que no se van a adaptar de esa forma sino que se van a adaptar a 50 entonces la idea es que yo voy a empezar a subir gameplays de juegos de esta consola generando juegos de gamecube y de wii bien y yo por lo que más o menos acá me hice más o menos un más o menos para que vean los juegos que me interesaría jugar más o menos algunos juegos que voy a jugar en esta consola de lo que es nintendo wii voy a jugar a y de momento yo encontré está el new super mario bros de la wii y hay tres hatch rooms bien o sea hay tres básicamente room hackeadas que agregan escenarios y uno incluso de ellos que es el retro remix es super mario bros uno pero con gráficos de new super mario bros básicamente es un hard room es una room hackeada bien también vamos a jugar en eso también está el super mario restarts por ejemplo en para wii también están el super mario restarts para wii también está el shunter memory y el está el super smash bros melee está el el tortugas ninjas smash up y el tenes el el teenage mutant ninja turtle smash up es un beat es un perdón es una especie de smash bien es una especie de si una especie de es un juego de pelea al estilo mejor estilo smash bros bien pero un poco diferente bien se puede jugar de a uno en modo aventura o se puede jugar de a varios también bien se puede jugar en competitivo bien y después ya le digo y el teenage mutant ninja turtle es un juego de también hasta los dos ninjas pero en este caso es un juego de plataformas bien y estos son algunos de lo que tengo acá en bueno dije recién en el cero pero también está recién en el uno bien la diferencia que está entre la diferencia de esta versión de recién en el cero y recién en uno es que esta es la versión remasterizada o sea de la versión original de gamecube bien la versión de gamecube está en formato extendido bien y es un solo disco a diferencia de la versión de de gamecube que eran dos bien y después lo que son los juegos de gamecube bien sería por ejemplo vamos a nombrar algunos del wing waker de legend of the legend of zelda de wing waker recién en el 4 superman shouts of apocalypse apocalypse tale of symphonias super mario store también sonic heroes sonic adventures recién evil hay varios pokemon xd pokemon colision paper mario marvel nemesis rise of imperfects legend of zelda twilight princess legend mansion mario kart double dash legend of zelda the ocarina of star master quest the legend of zelda collection editor el lara croft la croft un raider legends harry potter and the philosophy stones eternal darkness requiem en car cop versus snk 2001 bien y ahora entramos a la carpeta de resident evil tengo resident evil código verónica son dos discos resident evil 1 bien también son dos discos esta la versión reboot perdón si la versión reboot resident evil 2 resident evil 3 resident evil y bueno resident evil 4 no la tengo no sé si lo jugaría para gamecube para para wii pero creo que la versión de 4 jugaría la versión de wii bien esos son más o menos los juegos los juegos que jugaría esa consola bien hay dos dos pokemon particularmente si bien no soy muy fanático de los pokemon las versiones de gamecube me gustan están interesantes porque al final son termina siendo más que nada juegos de aventura más que juegos de rol bien y hay otras cositas o sea seguramente algunos más algunos juegos más hay también no entonces yo por ejemplo también es que está hay un pez un pro evolution también para esa consola para la wii hay hay juegos de acción también que no nombre yo acá pero porque yo no me interesa en principio no me interesa en tanto pero como ven como ven le nombre juegos de wii bien y de gamecube que no son juegos necesariamente no son todos de nintendo hay derecho es parte de terceras compañías hay juegos de terror hay juegos de aventura hay juegos de plataforma hay juegos de si hay juegos si también hay juegos de plataforma pero y hay un smash hay unas cuantas cosas no entonces yo le nombre más o menos algunos juegos y seguramente me quede corto solamente me quede corto seguramente hay más todavía no entonces es que también hay alguna cosa que va a depender de si consigo los juegos o no bien si yo voy a tratar de conseguir los juegos originales estuve mirando ahí en mercadolibre y en otros lugares en otras tiendas en facebook por ejemplo para conseguir algunos juegos bien algunos juegos los consigo originales con las cajas bien y otros no otros simplemente vienen son originales o sea encontré una persona por ejemplo que viene juegos originales al que él le puso cartel le puso los puso entre una caja de dvd y le puso una portada hecha descargada no pero los juegos son originales bien o por lo menos eso dice no los muestra y por lo menos que los muestra son discos chiquitos son discos de gamecube no son entonces ahí es una mente entonces voy a tratar de conseguir los que pueda entonces capaz que por eso es que no voy a subir tan seguido ese contenido porque va a depender muchas veces claro o sea no voy a empezar 10 series porque va a depender de conseguir de conocido o no los juegos bien algunos juegos los voy a conseguir y entonces podría ser no entonces le digo es seguramente los fines de semana o algo así me voy a poner a jugar bien mientras que juego me divierto charlo hablo les cuento un poco a una especie de gameplay comentado y seguramente en tres semanas voy a empezar a ir subiendo gameplay no en este caso como si lo capturaría lo capturo directamente de la consola bien puedo podría poner en contacto con detalles que el momento que empiece a jugar con los juegos de wii con lo que son propiedad de nintendo bien me puedo comer un strike que ya me pasó una vez ya me pasó de comer un strike en otro canal que al día de hoy ya lo tengo cerrado por jugar juegos de nintendo entonces detalles que si lo puedo capturar directamente de la consola bien ya detalles que yo me quise meter en claro con detalles que es con emulador no se puede bien meterte en esto el partner de nintendo no se puede si te está usando emulador sino que tenga que capturar directamente la consola bien entonces sería eso bien capaz que haría una sección donde un juego de nintendo y después otros otros aparte bien esos particularmente los tengo que en detalles que tengo que avisarle a nintendo que estoy haciendo tengo que ir a la parte de afiliación de nintendo y avisarle que estoy subiendo estos juegos o sea estos vídeos son de juegos de su consola bien o sea de su pertenencia bien que son juegos de wii bien no por una cuestión en este caso yo no va a ser una cuestión de monetizarlo porque no obviamente no pretendo monetizarlos pero si no por una cuestión de que no me quiero comer otro strike no me quiero comer restricciones como en su momento cuando hice juegos de cuando juegan el super nintendo al new super mario bien entonces para evitarme restricciones le aviso directamente si me aprueban bien si me aprueban ese juego el subo el gameplay bien por eso realmente seguramente lo que mi idea es que voy a dejar el canal secundario bien esa parte de jugar seguramente lo voy a dejar en el canal secundario lo voy a avisar voy a voy a compartir el enlace por este canal principal pero dejar ese canal secundario en ese canal secundario solamente se va a hacer ese tipo de contenido bien o por lo menos solamente vamos a jugar voy a jugar juegos de nintendo bien entonces ya pongo ese canal lo dejo para eso bien lo dejo particularmente para eso ya digo más que nada por eso yo no quiero comerme strikes ya lo hice ya lo hice de esto de querer jugar en este caso quise jugar al celda claro por detalles que hay muchos juegos ya le digo de los que yo nombré hay unos cuantos que son de nintendo que son el paper mario el mario incluso me faltaron ahí juegos de nintendo me interesan jugar de esta consola que podía jugar esta consola paper mario new super mario bros o sea en este caso lo original tendría jugar o sea no la versión room cap la versión hackeada no sino de la versión original el superman sunshine el legend of zelda wing waker y el legend of zelda la versión hay uno de bueno en este caso local in of time la versión de genkyu bien y también el pokemon xd no el pokemon si bien no considera no traerían otro concepto de lo que es un juego nintendo por más que es exclusivo nintendo no es de primera no es hecho por nintendo bien y seguramente claro esos esos son son unos cuantos de hecho bien igualmente comparado con toda la cantidad que yo les dije que todavía tienen nombre de hecho los que son particularmente únicamente nintendo son pocos realmente bien y bueno porque cosa más que agredar eso entonces sería eso seguramente esos juegos los vamos a jugar en la otra en la otra en la otra en el otro canal bien el detalle es que voy a ver si para ya está esto de que tenía ganas de hacer yo de la del extreme con 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 el resident evil 0 lo puedo hacer con la consola bien con esta consola el detalle sería en este caso la captura y el juego en sí mismo no si a ver si consiguió el juego y a ver si más que nada el problema sería conseguir la captura ahora configurarla más o menos de forma más o menos decente para que se pueda estar yo pueda estar jugando y además de que mientras que esté jugando ir capturando el juego no entonces sería eso bien y bueno un poco más que decirles esto sería como ya le digo es una especie de sección retro que va a haber en en esto en esta en a partir de ahora y bueno ya más o menos explicar el concepto de cómo sería ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego